Por aquí no, ¿eh? Isidro, se la queda Isidro. Pasé por aquí. Con el rival. ¿Qué tira? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Rubén, échate para atrás! ¡Eeeeh! Te vas a tener que poner de pie de vez en cuando. Es que lo que quiero es que vayas enfocando al que va. Es que niña es el que se quiera, al que va niña. Es que mientras llueva la... ¡Suscríbete! 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 El No lo siguen. ¡Ok! Vamos ¡También! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!